Estrago culposo. Sería la responsabilidad penal de la empresa constructora. El fiscal Diego López Ávila contó que autoridades municipales le aseguraron que hicieron trabajos no autorizados. Apuntalarán la estructura que quedó en pie. Una de las víctimas era ingeniero agrónomo de la estación experimental. El organismo decretó un azueto por duelo debido al deceso de Miguel Morandini. El especialista falleció junto a su madre y otro hombre de 40 años como consecuencia del derrumbe en el centro. Desde Catastro aseguran que la obra contaba con la documentación correspondiente. El titular de la repartición, Juan Ledesma, explicó que el permiso estaba concedido. Además, dijo que no recibieron denuncias por peligro de derrumbe. Una bebé fue abandonada en una bolsa de plástico en Lules. Un policía federal que pasaba por el lugar la encontró. La pequeña se encuentra en buen estado de salud y fue trasladada a la maternidad. 60 segundos de noticias por LB12.